¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pileta! ¡Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas, lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡Quiero pastel! ¡No, no, no! Dulces y sabrosos frijolitos, verás que buenos son para ti Toma frijolitos, sí, 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 quiero frijolitos y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! Hora de verduras, no, 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 quiero paletas, no, no, no Suave y sabroso champiñón, verás que bueno es para ti Toma champiñones, sí, 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 quiero champiñones y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! Hora de verduras, no, 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 quiero chocolate, no, no, no Dulces y jugosos tomatitos, verás que buenos son para ti Toma tomatitos, sí, 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 quiero tomatitos y te amo a ti ¡Hey! 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 ¡Hora de verduras, no, no, no! La hormiga marcha de una en una, ¡Hora, ¡hurá! ¡La hormiga marcha de una en una, ¡Horra, ¡hurra! La hormiga marcha con mucho tesón y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan con gran decisión y aunque Tete ya quiere leer Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra Las hormigas marchan con mucho tesón y pello sin serán un chapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan con gran decisión y Cleo prepara una gran atracción Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan con mucho tesón Cukín se bomba volando, aunque muchas gotas caen Las frutas van a comer Hora de cantar ¡Rápido, Mochipanda! Las canciones de Cleo y Cukín ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar Quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Cleo en el bus y ya hei, 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 he Por toda la ciudad, por toda la ciudad Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír La cabeza a flotar, con la espuma a jugar Las orejas a lavar, manitas a limpiar Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Con la esponja y el jabón, hay que frotarse la nariz La carita y alrededor, limpiar así y así Los bracitos a lavar, con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar y ahora a jugar Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y divertir Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Lavar y sonreír En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara Con agua y el jabón, me lavo la cara En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara En la mañana me peino muy bien, me peino muy bien, me peino muy bien Con peina y cepillo me peino muy bien, en la mañana, en la mañana Peino, peino Yo me peino muy bien, yo me peino muy bien En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar En el desayuno me gusta jugar, en la mañana, en la mañana Desayuno Yo quiero jugar, yo quiero jugar En la mañana me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes Con pasta y cepillo me lavo los dientes En la mañana me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes En la mañana nos vamos al cole, vamos al cole, vamos al cole Con la mochi panda nos vamos al cole, en la mañana, en la mañana Vamos, vamos ¡Quiero ir al cole! ¡Quiero ir al cole! ¡Sí! ¡Quiero ir al cole! 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 ¡Quiero ir El aranja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen miau, ia ia o Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau aquí, en todos lados miau miau El aranja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen miau, ia ia o Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados miau En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen oink, ia ia o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados miau En la granja de mi tío, ia ia o A lavar las manos, antes de comer Para estar seguros, que limpias estén Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar A lavar las manos, a lavar las manos Para estar seguros, bichitos no dejar Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar No lo olvides nunca ya, como Cleo y Cuquín Manos siempre limpias, para ser feliz A lavar las manos, con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón, lavar un poquito A lavar las manos, con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón, lavarse y sonreír Lavar las manos, con el agua y el jabón, lavará Y si mi saraña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Cleo apareció y a Itzi Bitsi ayudó Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelusina, Itzi Bitsi rescató Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Hetzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña el baño es caló Itzi Bitsi araña nunca lo dudo Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi-bitzi tropezó y Kukir la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi-bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-bitzi araña por fin lo logró Creo, creo, me duele la mano Ven a curarme, que no me siento bien Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dará y pronto sonreirás Creo, creo, me duele mucho el pie Ven a curarme, que no me siento bien Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira dónde pisas, luego va Tecleo, creo, me duele la nariz Me he dado un golpe con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolerán y pronto sonreirás Eh, chicos, chicos, la rodilla me duele Me he dado un golpe en el suelo al caer Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira dónde pisas y luego va a jugar Eh, chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme e irme a jugar Irme a jugar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La tarjeta hacia atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La tarjeta hacia atrás La señora cucaracha Va de prisa y se trompieta Se golpea la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas de atrás Quisiera ser tan linda como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas Y las estrellas La, 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 na, 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 na Tainá 스vira, la, na, na, na... Tanasta, como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Estaba el señor de un gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomás ya ha visto algo raro Y a dos gatos le ha ladrado ¡Ey! 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 ¡Ey varios pedazos. Ahora conviene pegarlo, marrame a miau, miau, miau. Ahora conviene pegarlo. Al olor de las ardinas, el gato ha resucitado, marrame a miau, miau, miau. El gato ha resucitado, con razón dice la gente, siete vidas tiene un gato. Marrame a miau, miau, miau. Siete vidas tiene un gato. Juguí buscaba en el cielo un corderito, un corderito, buscaba ahí un corderito blanco y juguetón. No encontraba el corderito, 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 no encontraba el corderito, aunque lo intentó. Juguí buscaba en el cielo un corderito, un corderito blanco y juguetón. Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van. Las nubes vienen y van, quietas no sentan. Juguí buscaba en el cielo un corderito blanco y juguetón. Juguí buscaba en el cielo un corderito blanco y juguetón. Juguí buscaba en el cielo un corderito blanco y juguetón. Juguí buscaba en el cielo un corderito blanco y juguetón. Juguí buscaba en el cielo un corderito blanco y juguetón. Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar Todos empezaron a bailar El cocherito Leré me dijo anonche Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré El nombre de Cupi Que seis letras tiene La C La U La Q La U La I La N Cupi El cocherito Leré Me dijo anonche Leré Que si quería Leré Montar en coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles no grita y dice ¡Oy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 P Jicoridicoridoc, León subió al reloj, el reloj marcó, la niña salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, colita subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, colita subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, jicoridicoridoc. A alguien me quitó mi galletita, fantasma me quitó mi galletita. ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita, Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita, Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo, sí! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita, Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita, Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Date la cremita, date la cremita Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y haz pipí, y haz pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a yacinar Y a yacinar Las ruedas del musculo Girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad Los limpia para brisas salten Swish, 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 swish Swish, 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 swish Los limpia para brisas salten Swish, swish, swish por la ciudad Los faros del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan los faros del bus Se entienden y apagan por la ciudad El claxon del bus suena pip, 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 pip El claxon del bus suena pip, pip, pip por la ciudad El motor del bus se entienden y apagan el motor del bus El motor del bus se entienden y apagan por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja por la nuda. La gente en el bus sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cleo en el burs estil... Shh, 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 shh... Shh, 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 shh... Cleo en el burs estil... Shh, 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 por la ayuda. ¡Todos en el bus hacen, yo te quiero! ¡Yo te quiero! Yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad ¡Hora de cenar! Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras venamos veremos dibujos Con las aventuras de Cleo y Jukim Nos enseñarán y nos harán reír ¡Dar las buenas noches! ¡Vamos a dormir! ¡Durre, duri, papa! 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 Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar Es hora de dormir Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? ¡Durre, duri, papa! ¡Durre, duri, papa! ¡Durre, duri, papa! ¡Durre, papá! Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Jajaja! Así es como salgo a pasear con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar feliz por el parque ¡Feliz por el parque! 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 ¡Suscríbete! 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 Cleo le dijo que lo intentara, pidió que las dos ruedas patinaban, patinaban. ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan, porque no tiene las dos rueditas atrás? ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas atrás. ¡Yumbi! ¡Ey! ¡Oh! 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 El pueblo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. ¡Vamos! ¡Vamos! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Vamos! ¡Vamos! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. ¡Vamos! Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Los monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Lávate bien las manos antes de comer. Ajá. Mira que esos días están tus manos, huelen mal. Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien. Eso, eso. Antes de comer las manos, lávatelas bien. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua, pa. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua, pa, glu, 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 glu. Agua va con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos veces están tus manos Huelen mal Huelen mal, huelen mal Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua va con jabón Con jabón Con jabón Con jabón A, 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 a Los aviones se empiezan por A B, 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 B Y las pichis por la letra B C, 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 C Los cosetes tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes C, 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 E, C, C, C y la F de Flor Huele muy bien La primera letra de gorilés G, E y gritan fuerte en la H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 los insectos se empiezan por I Jo, jo, jota, y mi jarra por J K, 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 mi oa la tumbada está L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera letra del monstruo es M Y la N de nariz puedes mover La N de araña puede picar O de océano con ¡Hola, hola, hola, hola! Pe, 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 que divertir la piscina es Cu, 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 cuquín montada en su cual R, R, por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomate es T Un unicornio, sal darín y verduras y casas hay que comer V, D, W, D, W, T W, D, W, D, W, D, W, D, W, D, W, D, W, D Hallarás una X en sirófono Y, 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 I, piega de mí yo yo La primera letra de C, O, Z Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! 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 ¡Hoy es tu cumplea Hay que celebrar, que cumpla, escuchen más, pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie.